¿Qué pasó, Sarna? No, joder, madre, dolor de cabeza, marico. Yo sí tengo un dolor de cabeza, recho. Me vine para acá, para la casa del patrón, que me iban a dar un montón muy viejo, una sopa, y me dijeron, para dejas, no jodas. Para dejas, como en la casa, marico. Miren, saludos a toda la gente que está allá en Chile, todos los ochos esos que están por allá, reventando, marico, no jodas. Ay, vienen las pegas de Tobar, nos vamos a tener más en el rumba, marico, en Tobar. Yo ya estoy preparado, vamos a ver como los televisores viejos, como los televisores antiguos, vamos a ver. ¡Sin control! ¡Sin control! ¡Cocco y, coco y, coco y! ¡Sin control!